Ruzo Salido señaló que gracias a esta obra de ampliación se cuentan con espacios más dignos, cuyas oficinas se encuentran en la parte central de la planta alta del nuevo edificio del Palacio Municipal. Mencionó que hasta 350 personas en promedio atienden diariamente en sindicatura, gracias a la obra de ampliación en el Palacio Municipal que se realizó en la presente administración con el propósito de brindar un nuevo servicio a los ciudadanos de Cajén. Así lo anunció en rueda de prensa el síndico procurador Jorge Eugenio Ruzo Salido, quien destacó que este proyecto ha optimizado no solo el espacio de atención, sino el nivel de calidad en el servicio para aquellos ciudadanos que requieren realizar algún tipo de trámite ante esta área. Son más de 25 empleados municipales los que ya laboran en condiciones adecuadas, pues el espacio en que se encontraron por años era muy reducido y en ocasiones resultaba incómodo para los ciudadanos que acudían a afectar algún tipo de trámite. Con edición de Luis Carrillo, Jesús Piñuelos.